Hola amigos soy Jonathan Top y bienvenidos a este nuevo video Hoy te quiero invitar a conocer las joyas, las casas, los autos y la envidiable vida llena de lujos que este cantante urbano se está dando Así que ponte cómodo porque hoy te presentaré así es la lujosa vida de rapero Lil Pump Su nombre de pila es Cassie García Aunque mundialmente lo conocen como Lil Pump Nació el 17 de agosto del 2000 en Miami Florida y actualmente solo tiene 19 años Él es un rapero de origen colombiano que interpreta música trap y fue conocido por la canción Goosey Gun Él está entre los 10 raperos mejores pagados del 2019 con unas ganancias de 82 millones de dólares Número 1 La Casa de Lil Pump El rapero adquirió una impresionante mansión ubicada en Miami valorizada en 4.6 millones de dólares La mansión está ubicada en la exclusiva isla de Normandía Posee 5.000 pies cuadrados y un diseño interior con acabados de lujo Esta mansión tiene 7 baños y 5 habitaciones desde donde se tienen espectaculares vistas al mar La mansión también tiene una piscina climatizada y un spa con iluminación LED Sus autos El cantante Lil Pump es amante de los autos Entre los casos que el cantante ha presumido en su cuenta de Instagram Está este Audi R8 que cuesta 170.000 dólares También tiene un Lamborghini Huracán que cuesta 261.000 dólares Tiene un Maserati 4 Porte que cuesta 110.000 dólares Tiene un Porsche 911 color amarillo que cuesta 200.000 dólares Tiene un Rolls Royce White que cuesta 320.000 dólares También tiene un Bentley Continental GT que cuesta 295.000 dólares Y por último tiene un Ferrari 458 Italia que cuesta 230.000 dólares Sus joyas Lil Pump no se cansa de gastar su dinero que por cierto tiene bastante en sus lujos Al cantante se le puede ver en su cuenta de Instagram con varias joyas en su cuello Incluyendo varios anillos y relojes Pero la prenda que más llama la atención es esta cadena de diamantes Con forma de su rostro que el mismo auto se regaló Esta cadena tiene un costo aproximadamente de 360.000 dólares Aunque se estima que el valor de todas sus joyas sobrepase los 1.6 millones de dólares Lil Pump también tiene su avión privado Como de esperarse el cantante Lil Pump tiene su avión privado que costó 22 millones de dólares El cantante ha confesado que no le gusta viajar en vuelos comerciales Ya que le gusta sentirse seguro y cómodo cuando viaja Patrimonio Neto El rapero estadounidense tiene un patrimonio estimado de 245 millones de dólares Y hasta aquí fue el video de hoy Si te gusto no olvides dejarme tu enorme like Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y hasta la próxima